Hola hola hermosísimas y hermosísimos el momento de presentarles estas bellezas con sus nombres ha llegado así que se las voy a presentar una a una con sus nombres por si le quieren tomar una capturita de pantalla y las puedan ordenar después todas ellas las compré en la página de Etsy así que vamos a empezar vamos a empezar con esta hermosura que se llama Echeveria Mystery o Echeveria Misterio ella está muy grande y trae unas varas florales tremendas que no he querido quitarles pero en sí está muy bonita ya cuando esté limpia se va a ver muchísimo mejor ya se las estaré presentando después y trae 2-3 hijitos en la parte de abajo pero si trae estas varas florales las hojitas ya se le están secando se le están cayendo pero ahí pueden ver la cara perfecta de esta muñeca que se llama Echeveria Misterio aquí esta otra muñeca está súper grande pueden ver mi mano ella se llama Blue Metal Echeveria Blue Metal y está muy 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 grande tiene unos pétalos súper súper grandes se va que va se ve que va a ser una planta grande porque ya aquí de entrada sus pétalos están súper extendidos y el lápice del crecimiento están saliendo nuevos bebés y las hojas ya vienen grandes así que las dejo con esta muñeca Echeveria Blue Metal esta preciosa me encantó es una Echeveria Curly Red me imagino que va a agarrar tonalidad roja muy bonita de hecho en la orilla de cada pétalo trae una tonalidad roja hermosa pero obviamente como venía en la caja cuando la transportaron perdió iluminación solar y está poniéndose de color verde pero se ve que va a ser hermosa aún sigue ahora sí que empaquetada como me la mandaron no la he sacado de ahí trae suficiente sustrato y muchas raíces así que la voy a estar llevando al invernadero a que se aclimate para poderla trasplantar esta es una preciosa que se llama Echeveria Curly Red esta es la carita divina de esa muñeca Echeveria Curly Red el turno de esta hermosa son tres plantitas las que me mandaron por el mismo precio de hecho cuando la ordené decía bien claro que eran tres cabecitas de planta así que me encantó viene un poquito maltratadita me imagino que sus pétalos son un poquito más juntos no quiero decir que esté etiolada porque en realidad todavía luce muy bien pero necesito un poquito más de iluminación solar esta muñeca se llama Echeveria Multicalulis este es el nombre que tenía en la tienda Echeveria Multicalulis y está divina espero que ahorita en la primavera se haga mucho mucho más hermosa y los dejo con ella Echeveria Multicalulis esta hermosa me encantó porque trae un montón de bebés y cuando digo un montón de bebés son más de 10 o 12 intenté contarlos pero debajo de esta parte hay un montón de bebés súper pequeños así es como lucía cuando la vi en la tienda en línea de Etsy y exactamente es lo que me mandaron estoy muy muy contenta con lo que recibí quiere comenzar a etiolarse debo de sacarla inmediatamente al invernadero a que agarre suficiente iluminación para evitar la etiolación pero aquí se las enseño es la preciosa Echeveria Ondulata yo creí que era la dichosa Echeveria van a ver cómo se llama se me fue el avión pero hay una que le traigo muchas muchas ganas que tuve y perdí y se parece muchísimo muchísimo no recuerdo ahorita su nombre se los voy a dejar escrito por aquí de cuál es la que pensé que era pero no el nombre de esta muñeca se llama Echeveria Ondulata y qué tal está preciosa trae la mamá un hijito y acá detrás trae aproximadamente cuatro hijitos más es una Echeveria Peach Pride está divina me encantó su forma porque tiene una forma de bolita no sé si este sea el tamaño de ya una planta adulta o apenas esté en crecimiento lo que sí es que sus bebés tienen la misma misma forma de media bolita a mí me encantó trae unos colores naranja muy bonitos que me imagino que con la suficiente iluminación o más bien la iluminación adecuada va a tocar esas tonalidades hermosas que traen las orillas pero por ahora luce un poquito más verde así que los dejo con esta hermosura Echeveria Peach Pride quise dejar esta hermosura al final porque yo estoy que todavía no me la creo no puedo creer que esta muñeca sea mía que se vaya a unir a mi colección yo me enamoré de ella de hecho le pregunté a mi esposo y a mi hijo que no son amantes de las suculentas pero que normalmente yo les pregunto cuál de las que tengo es su favorita y en cuanto la recibí junto con otras bueno junto con las que les he estado mostrando ellos inmediatamente me dijeron ella es la más bella de todas y si yo puedo decir que aunque amo a todas mis plantas esta hermosura de aquí siento que es la más bella de todas las que recibí está preciosa es una Echeveria Lola variegada aún no lo puedo creer que exista la variegación en las Lolas yo tengo la Lola la original la que tiene un solo color pero esta hermosura con esa tonalidad rosa en el centro no 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 a mí a mí me enamoró así que se las dejé hasta el final para que la disfruten es una Echeveria Lola variegada y con esta imagen tan hermosa tan preciosa me despido me dio mucho gusto mostrarle el nombre de todas estas preciosuras que compré en esta última orden espero les hayan encantado les hayan robado un suspiro y ya les estaré mostrando cómo se van desarrollando estas preciosuras así que más nada cuídenseme mucho que Diosito me los bendiga y nos vemos en el próximo videito besitos amo bye